Gente, antes de comenzar con el video, nada más quería aclararles que si ven la calidad del gameplay un poquito peor es porque en este caso no ocupé la capturadora, ocupé directamente el botón share del Playstation 4 pero es que quería poner esta partida sí o sí porque me la saqué, fue una partidaza así que eso era todo y vamos con el video gente, que lo disfruten Jeje, ¿cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez, como cada semanita, les traigo los nuevos challenges esos jugosos desafíos que necesitamos para completar nuestro pase de batalla llevarlo al máximo de la semana número 4 de Fortnite Battle Royale por fin, finalmente, no hay ningún desafío castroso ninguno que digas madre mía, ¿qué voy a hacer con esto? ¿yo cómo lo voy a completar? no, ahora sí, todos son muy facilitos pero muy, muy easy peasy lemon squishy así que sin más rodeos, vamos a ello primero vamos con los desafíos gratuitos que son 3 como siempre y nos van a dar un total de 20 estrellas de batalla eso se traduce a 2 niveles el primero es buscar dos tesoros enterrados, muy fácil lo único complicado y tedioso que podría llegar a ser este desafío es tener que encontrar el objeto que como es legendario y los desgraciados le bajaron la probabilidad va a ser un poquito, un poquito, muy poquito complicado, no sé qué estupidez dije de encontrar el siguiente es lánzate a ti mismo a través de 25 estructuras con un cañón pirata esto lo puedes hacer muy fácil tú puedes ir de ratoide, colocar tú tus 25 estructuras y placas soltarte en un cañón y destruirla esto nos va a dar 5 estrellas de batalla el siguiente consiste en conseguir una eliminación con un arma de alcance y un arma silenciada esto está en la categoría de difícil con 10 estrellas de batalla sin embargo no debe de ser en la misma partida lo que lo hace muy pero muy fácil ahora vamos con los desafíos de pase de batalla los que teóricamente son de pago pero bueno los gilipollitas dieron el pase gratis entonces no sé qué le hacen el primero es eliminar oponentes en Villorrío, Vivaracho o Parque Placentero muy fácil, lo más seguro es que vayan a ser 3 como siempre y las estrellas de batalla probablemente sean 10 un nivel entero el siguiente desafío va por fases y es el típico de aterrizar en diferentes lugares la primera fase consiste en aterrizar en pisos picados o en Tilted Towers el siguiente en aterrizar en Chiringuito, Chatarra después aterrizar en Ciudad Comercio, Villorrío, Pibarracho y finalmente en la última fase en Parque Placentero una vez que completemos esto tendremos un total de 5 estrellas de batalla el siguiente es sobrevivir a 90 oponentes en una sola partida esto es un desafío clasificado como difícil y por lo tanto nos dará 10 estrellas de batalla o un nivel entero del pase esto es muy fácil, si tienes suerte y son las 100 personas en la partida pues es nada más hacer un top 10 y si eres la pollísima y destrozas en todas las públicas lo vas a conseguir muy fácil y si eres un manco, un dude que juega sin manos que parece que no tiene manos más que nada pues a campear se ha dicho un arbustito agarras tu refresquito y te quedas en mitad del mapa y por último vamos con el desafío este gente es el desafío que la semana pasada asumimos que era utilizar el gesto de jugador talentoso más que nada porque en inglés de baller es el emote y también es el vehículo, el boloncho, la bola de hamster y es utilizar el boloncho en 5 partidas distintas muy pero muy fácil así que nada gente esto es todo por el día de hoy espero que les hayan gustado estos desafíos que los completen lo más rápido que se pueda este jueves que viene y si se tiene que hacer algún tutorial lo tendrán aquí en el gorila soviético no se olviden de usar nuestro código de creador LILDOG1 próximamente lo estaremos cambiando a algo ya más personalizado este fue el que nos dio Epic Games de momento y de verdad que si lo usan nos apoyarían demasiado y estaría bonito, estaría chido que nos mandaran su captura a Twitter para que les diéramos un retweet nuestro Twitter es arroba sovietgorila así que nada gente ahora sí me despido y nos vemos hasta la próxima adiós que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video